Polino de Cali Polino de Cali Polino de Cali Nos uniremos algún día para amarnos eternamente hasta que venga la muerte Quisiera tener molino, molino de cali Quisiera tener molino, molino de cali Allá un micholita ya, allá un minerita ya, y a la jahuara aracin, chiqui moya chichin tawán Allá un micholita ya, allá un minerita ya, y a la jahuara aracin, a tia chimintawán Eso, eso, vale Con mucho amor y cariño Para mi amigo Ángela dos Padros Mendoza Y nos vamos por Huacho Eso Luego pasaremos a Chimpote A gozar la fiesta Del veintenueve de julio De honor Al patrón San Pedro Eso Eso Pasa, pasa, eso, eso Oye, Marcial Márquez Gloria Carrasco Por cara es fruta, por tu paro más Dale, dale, eso Esas parejitas, hermano Ay, ay, ay Música Música